Bueno, hoy vamos a hablar sobre el control de altura de un cuadrotor. Yo soy Emilio Chabotero. Es un sistema donde se desea controlar la altura de un dron para asegurarnos de que se mantenga estable, suspendido en el aire a una altura efectiva. La entrada manipulada será la fuerza de empuje que generan los cuatro motores. Lo que manejaremos o manipularemos realmente es la velocidad de los rotores. Se puede modelar según los principios de Newton, principios de aerodinámica y de vuelo. Se toma un retardo de dos segundos, un retardo muy exagerado, para hacer que el modelo sea mucho más robusto. Con un retardo de apenas 200 milisegundos debería ser suficiente. Criterios de desempeño. Sin sobrepicos o que sean mínimos, pero le daremos más importancia a que el tiempo de establecimiento sea de cinco segundos o menos. Bueno, para el modelizado tenemos que tener en cuenta que como lo que deseamos controlar es la altura a una altura específica, o sea, que se mantenga hasta la altura específica, entonces no podemos hacer que la sumatoria de fuerzas sea igual a cero, sino que lo igualaremos a la masa por la aceleración, como la segunda ley de Newton nos indica. Si tenemos en cuenta que la aceleración es la segunda derivada de la distancia con respecto al tiempo, entonces encontramos, llegamos a esta expresión de aquí, donde t es la sustentación y se da por esta expresión de aquí, donde ct es el coeficiente de sustentación y omega es la velocidad rotacional de los motores en RPM. Al no ser un sistema lineal, habrá la necesidad de linealizar, ¿cierto? Llamaremos a este sistema F de omega G, y será aproximadamente igual a la función evaluada en omega SS, que es cuando el dron está quieto, y en G, más la derivada con respecto a omega y la derivada con respecto a G. Aquí, como G no varía, entonces diremos que G menos G en estado estacionario sea igual a cero. Esto es lo que les decía, aplicamos transformada de Laplace a esta función, simplemente aquí vamos a reemplazar este término, que son todos constantes, por c. Llegamos a esta expresión luego de la transformada de Laplace, vamos a decir que la velocidad inicial es cero, y aplicando el principio de su posición, vamos a decir que la posición inicial va a ser cero. Esta será la función de transferencia, y este es el diagrama de bloques del sistema en lazo abierto. Ya haciendo el lazo cerrado, llegamos a este diagrama de bloques, en el cual el objetivo será ZSS, y acá tenemos la perturbación, que será la posición inicial, tenemos el control, tenemos la planta, y el retardo. Esto lo podemos juntar en un solo bloque. Y el lazo de realimentación, que se dará con un sensor ultrasonico, y el objetivo final. Esta de acá abajo, es la función de transferencia de la planta, ya con el retardo. Para simular el retardo, o para hacer la aproximación del retardo, se utilizó un polinomio grado 10. Con la ayuda de las funciones de colaboratorio, logramos encontrar los parámetros PID, para el control PID. Con un objetivo de 5 metros, parámetros de masa 0,916 kilogramos, gravedad 9,18 metros sobre segundo, coeficiente 5.19 por 10 a la menos 7, y velocidad angular en estado estacionario, 2079,97 RPM. Luego de probar varios controladores, se encontró que el mejor era un control PID, con KPE 26,81, KI 0,485, y KDE 328,997. Con un tiempo de establecimiento aproximado de 4.4 segundos. Esta es la respuesta temporal del sistema. Vemos que este es un pico relativamente pequeño, pero se le dio prioridad a que el tiempo de establecimiento estuviera antes de los 5 segundos. Acá abajo vemos la gráfica del error de este control. Para analizar la perturbación, el efecto que tiene en el error, entonces simplemente hacemos que la entrada manipulada sea 0, y vamos a llegar a este diagrama de bloques. Luego con esto, vamos con ayuda de las funciones, otra vez, de colaboratorio, vamos a llegar a esta gráfica que nos muestra la respuesta del error ante la perturbación. Si bien el tiempo de establecimiento es de 250 segundos, la magnitud del error es muy poca, y esto se debe principalmente a que el retardo es muy exagerado. Bueno, ya con esto concluimos el video. Muchas gracias a todos.